Hola chicos, vengo aquí para cantaros una canción que canté un poco medio, medio mal, ¿vale? Y espero que os guste, ¿vale? ¿Sí? A ver, me la medio sé, pero prefiero cantarla con karaoke, ¿vale? ¿Qué pasa contigo? Obvio, on the drums Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que para tratar la tosa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se casó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en bosón Será que por otra está fingiendo que a otra se puede amar Pero dice que no estoy llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora yo químico y no screaming big together Yo traigo a mi hermano Yo traigo a mi hermano Hola Hola Yoot 02 Yo alguna me lena Butyl sounds Yo speak it far This is dot to you guys Leon white Yo Can bilmiyorum No 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 haver pero si le pones la canción le da una depresión tonta llorándolo comienza a llamar pero la dejo en buzón será que aún otra está fingiendo que a otra se puede amar un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda un shot para la mente para que el recuerdo no la atormente ya no le copian nada su ella no vale nada se va para disco y sólo quiere perrear pero se confunde cuando empieza a tomar ella se cura con rumba el amor para tumba todos los hombres se le zumban pero si le ponen la canción le da una depresión tonta llorándolo comienza a llamar pero él la dejo en buzón será porque con otra está fingiendo que a otras se puede amar un shot para pen a carol y nikki minach espero que te haya gustado y te haga like suscríbase y espero que lo haya hecho mejor que la otra que lo hice vale hoy es sábado 8 de febrero y nada muchos besos